Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. ¡No! ¡Había subió la marea y consumió paella! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entramecía entre las piedras de chipiona, entre el paro. Y cuando me entro, se recorra el bebé. El cocinero con una paellera y abierto la mente paella. ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Venga! 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 ¡Venga con agua y está en el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer cosas que no sepa ahora! ¡Con los montacolados! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Que se... ¡No hay un baile! ¡Llama! 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 ¡